Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del primer Ford GT40 Rosted Prototype que se va a subastar próximamente en Monterrey y bueno, ostenta el título de uno de los más originales y raros GT40 que existen y sus cotizaciones de lo más grande ahora va a salir de nuevo a la venta en el evento de R.M. Sotheby's y ahora a continuación vamos a hablar de este auto bueno, en el mes de la Monterrey Car Week, eso significa que es tiempo de la subasta más exclusiva del mundo como autos clásicos y bellos además de algún que otro lanzamiento y es por tanto que las ofertas para el famoso evento de R.M. Sotheby's, la subasta más importante es que si celebrara esos días no paran de llegar con auténticos autos de ensueños algunos tan raros e impresionantes como este Ford GT40 Rosted Prototype exactamente el primero que se creó y que en el pasado fue vendido con cifras desorbitadas y bueno, este es en concreto el octavo de los 12 prototipos del GT40 que se utilizaron como vehículo de desarrollo por Shelby American incluso lo llegaron a conducir nombres como Jim Clark o el propio Carroll Shelby y bueno, detrás de la cabina se escondía un motor tipo V8 Cobra 289 que está asociado a una caja de transmisión manual marca ZF y más allá de su curioso diseño de roster, esta versión se diferenciaba del coupé por tomas reposicionadas, un morro rediseñado y unas llantas clásicas de diseño de alambre de Borrani y bueno de los 12 prototipos creados, solo 5 tenían este formato roster y bueno, de ellas solo 2 han sobrevivido hasta estos días uno se pudo conocer hace unos meses en una salida a subasta en una puja en Mecum y bueno, y que llegó a competir en Le Mansi este ejemplar que tuvo una vida mucho más tranquila sirviendo como auto de promoción de Shelby Americans antes de ser comprado y pasar por las manos de unos cuantos coleccionistas y a diferencia de su hermano es el único que se mantiene totalmente en su estado original en 1983 recibió una restauración mecánica completa poniendo mucho énfasis en mantener esa originalidad y en 2003 tuvo otra actualización mecánica a fondo llegando de hecho a ganar ese mismo año el concurso Elegancia de Pebble Beach y bueno bueno, el modelo va a ser subastado el próximo 16 de agosto en el famoso evento de RM Sotheby's y aunque podrían llegar a esperar aunque podrían llegar a esperar no es la primera vez que este auto sale a la venta la última vez fue en 2014 y alcanzó una una venta de alcanzó una venta una venta de 6,9 millones de dólares ahora se espera que su precio en la subasta marque un nuevo nivel situándose entre los 7 y 9 millones de dólares algo así como 8 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao